¿Qué es el Procedimiento Penal? Si ustedes me permiten, prefiero hablar del hombre, del hombre que ha sabido recorrer este largo tránsito en la justicia y en la vida, con la dignidad, sobriedad y rescato con que lo ha hecho Ricardo Rubén. De ese hombre que forma parte de un linaje que lleva el mismo apellido y que ha sabido mantener, sin vacilar, como una transición entre viejos y nuevos tiempos, los valores éticos y morales que han hecho la historia de nuestra patria. Y que hoy parecieran encontrarse a veces cuestionados, cuando no negados en muchos casos.